Felicidades a Ibis Radio. Como los señores. Bueno, vamos a ver que nos tiene Arismendi. Me acaban de informar que Arismendi está en la calle, tiene un sondeo. Vamos a ver que dice Arismendi, la antigua. Adelante Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en el día de ayer el Ministerio de Interior y Policía anunció que serán habilitados en diferentes localidades de toda la geografía nacional clubes y estadios con la finalidad de llevar a las personas que sean apresadas, sorprendidas, violentando alguna normativa de salud recomendada por las autoridades en este feriado navideño. Nosotros abordamos a las personas para saber cuál es su parecer en torno a esta medida. Veamos. Para toda parte que se lo llevan, hay que estar en su casa. Hay que estar en su casa, que se lo lleven. Y el hijo mío, yo lo tengo con él, que no quiero que él salga por eso mismo. A usted lo que a uno le prohíben, hay que obedecer. Hay que aprender a ser obediente. Claro que sí. ¿Por qué? Ay, porque no debemos andar en el medio en busca de nada cuando sabemos lo que hay. De acuerdo de eso, hay que dejar que la gente visite a su familia y todo en la noche, 24 y 25. Y que eso ya, que lo suelten en banda. Yo diría que es bueno eso sí que lo lleven. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque lamentablemente hay mucho brote y se puede hacer muchas cosas. De 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Usted me entiende? Porque de queda tienen que empezar desde las 6 de la mañana porque enfocas el banco para que tú vayas. Entonces, ¿qué es lo que? Yo no le veo sentido a eso. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Porque sí, porque no andan mucho en el medio y en la calle. Claro, viejo, por eso estamos de acuerdo porque todo el mundo tiene que cuidarse. Si usted no se cuida, yo tampoco. Hay que cuidarse, todo el mundo tiene que cuidarse. Claro que sí, para todos los lados que se lo lleven. Atrancalo como un animal. Porque ¿quién lo manda hasta afuera? Déjame decirte algo, pero yo creo que el toque de queda tiene un horario y que la persona no debe de violarlo. Oíste, para todo al tiempo. Lo que usted no hizo en el día y en la noche no lo va a hacer. Eso está bien, eso está bien. Oh Dios, tenemos que respetar. Si lo agarran después del toque de queda, sí. Claro. Va a ser los todos presos, porque ¿para qué salen a la calle? Después del toque de queda presos lo tienen que llevárselo. Bueno, si los sorprenden es porque ellos quieren, porque si ya la ley está puesta para que no salgan, me supongo que no pueden salir la raca a esta hora después del toque de queda. Sí, estoy de acuerdo. Porque esta pandemia anda en el mundo entero, no entre nosotros. Estamos de acuerdo en eso, sí. ¿Por qué? Ah, porque si el toque de queda es hasta las nueve, ¿por qué tienen que andar en las calles de las nueve para adelante? Sí, sí, sí. Bueno, sí, señor. ¿Por qué? Porque ya estamos vertidos sobre mucho tiempo sobre eso y no entendemos. Claro. Sí, señor. ¿Por qué? Porque sí, porque le están dando la ley. Sí. ¿Por qué? Hay que cumplir la medida y cuidarnos todos. Sí, está de acuerdo, que no pueden salir a esta hora. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las diversas opiniones de las personas en torno a esta medida. Las autoridades en el día de ayer establecían que van a arreciar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en esta provincia de Duarte. A ustedes desearles, mis amigos, Feliz Navidad. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.